¡Papá! Tus consejos que de nada sirven Quiero romperlo todo sin que vos me vigiles No quiero así morir sin cometer un crimen ¡Papá! 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 Papá no sabe cómo me voy a divertir Cuando la policía me empiece a perseguir Papá préstame el auto, quiero salir De solo imaginarlo ya empiezo a reír Cuando busquen en casa al dueño del coche Te culparán a vos por ser el dueño del coche Y te encarcelarán, que grandiosa noche Papá, papá, andate Acabarán Papá no me permite salir a matar Papá no me permite salir a matar Nada no me permite salir a matar